Vamos a intentar conversar con la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, para que nos comente qué le ha parecido el desarrollo de esta actividad. Bueno, estamos sorprendentemente impactados de la dimensión de esta Feria Internacional de Telecomunicaciones. Quiero felicitar particularmente al ministro Márquez porque esto es una obra extraordinaria, esta feria. Y bueno, aquí está lleno de gente que ha venido a visitar. Aquí estamos también con la vicepresidenta sectorial de Ciencia y Tecnología, justamente viendo los avances que hay en este motor. El motor de la telecomunicación, importantísimo para el desarrollo nacional. Todo lo que tiene que ver con la economía digital, lo que tiene que ver obviamente con la conectividad. Bueno, el desarrollo de las telecomunicaciones está ampliamente incluido en todos los motores del desarrollo económico. Así que los invito a que vengan a visitar esta Feria Internacional, impactante, es para la juventud, va a ser de gran agrado también. Hemos visto muchos jóvenes, bueno, con todos los avances tecnológicos que hay. Vimos ahorita, la vicepresidenta Daniela y yo, vimos el gol de la Vinotinto en ese extraordinario juego que se dio en el Estado de Monaga. Fuimos también al ascensor de Marca País para conocer la experiencia Venezuela. Bueno, esta es una feria realmente muy completa. Pero las telecomunicaciones, como lo dijo el presidente de ayer, con los importantes anuncios que se hicieron, es para avanzar e impactar en el desarrollo nacional. Y así lo estamos viendo. En el servicio de bancas, en el servicio de la educación, en todos los sectores. En todos los sectores, el impacto de las telecomunicaciones es transversal. Así que nos vamos muy contentos. Vinimos a visitar un rato y a felicitar al ministro Márquez por esta extraordinaria Feria Internacional. Presidenta, a diferencia de otras ferias que se han desarrollado en el país y también aquí en el Poliádra de Caracas, esta contó con una experiencia sensorial. ¿Qué le pareció ese aspecto novedoso y además esa invitación que le pudiese realizar al pueblo venezolano para que también conozca? Bueno, vivimos sensaciones tanto en Móvilnet como en Canteven, nuestras empresas. También vimos las empresas privadas, todos los aportes, los avances que tienen, las innovaciones, la tecnología que están trayendo a Venezuela para mejorar todo lo que tiene que ver con este sector, que ha sido impactado por el bloqueo criminal. Pero bueno, el pueblo venezolano no se ha detenido. Aquí estaba hablando con los representantes de empresas privadas transnacionales y nos dicen que están realmente impactados de cómo este sector ha venido creciendo en Venezuela. La palabra que usaron es, están impactados del desarrollo de este sector en Venezuela. Pensaban que con el bloqueo el pueblo venezolano se destruiría. Impactaron criminalmente, pero aquí está el pueblo venezolano de pie. Y ahí lo que estamos viendo en esta feria es una extraordinaria alianza entre el sector público, nuestras empresas fortalecidas, Canteven, Móvilnet, con el sector privado. Muchísimas gracias. Bien, eran las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, en lo que ha sido precisamente la inauguración, la participación, el desarrollo de esta Feria Internacional de Telecomunicaciones 2023. Ya escuchábamos una perfecta articulación entre las empresas públicas y privadas, las teleoperadoras, las empresas que funcionan en nuestro país, precisamente para mostrar las potencialidades que tiene Venezuela, que a pesar del bloqueo económico criminal, pues continúa levantándose, continúa mostrando esas experiencias positivas que tiene nuestro país. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora, y con ella retornamos el contacto. Bien, agradecemos a Maysberg Patricia Bolívar, que se encuentra desde el Poliedro de Caracas. Gracias.